Vamos a hacer goles olímpicos. Empiezo. Ahora le toca a mi hermano, Hugo. La primera falla. La segunda, la tercera. Ahora le toca a mi amigo Gerardo. La primera la falla. La segunda también. La tercera también. Y ahora estamos con el rey del fútbol, Rubén. Empezamos. Buen tiro. Buen tiro. Y la tercera.